¡Estoy yendo para allá, abue! ¡Llevo enseguida! Sí, sí, sí. Te llevo pastelitos fritos en un chaco que me prestaste y te enseño a usar la compu. Abuelita, caperucita, comida... ¡Caperucita, comida! Hola, abue. ¿Estás jugando a los clones del bosque? ¡Te agarré, lobo! ¡Te lobo! ¡Estás ahí! ¡Me perdiste, lobo! Abuelita, ¿estás bien? ¿Qué le pasó a tus ojos? Es por tanto... Es por tanto mirar la compu. Pero, abuelita, qué mano más fea y qué uñas tan grandes que tenés. Juanchi te acepto, Laurita acepto, Pachi te acepto. Con esto ya deben ser como 3.000 amigos. ¡Uf! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Eso, justito! A ver quién es. ¿Lobby? ¡Buenísimo! Ya te tengo, caperucita. Es para... para jugar mejor a los clones del bosque. Pero, abue, todavía ni te mostré cómo prender la compu. Abuelita, te traje el nunchaku que me prestaste. Tendrías que haber buscado a la abuelita por internet para ver si sabías hacer karate. En las redes sociales, aceptá solamente a gente que conozcas. ¡Ay! No te olvides que ellos van a ver todo lo que vos publiques. No te olvides que ellos van a ver todo lo que vos publiques. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo!